En San Isidro, estas son las 5 de la semana. La alcaldesa del distrito Nancy Bisurraga, como presidenta de la CODISEC, tomó juramento al director de la Didis Lima Centro como nuevo miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana durante la cuarta sesión ordinaria. Como parte del programa de mantenimiento de vías en el distrito, se realizó la reparación del asfalto de la calle 44, así como la construcción de jivas en la cuadra 6 de la avenida Pardo y Aliaga y en 2 de mayo cruce con calle Los Castaños. Personal de gestión del riesgo de desastres en compañía de los muñecos Tatu y Mochilín sensibilizaron a los peatones del distrito con información sobre el simulacro nacional multipeligro, que se llevará a cabo este martes 15 de agosto a las 3 de la tarde. Con 50% de una UIT, fueron multados los vehículos menores estacionados en espacios no autorizados durante el nuevo operativo realizado por personal de fiscalización y de serenazgo en la avenida Salaberry con el fin de mantener el control y el orden público en el distrito. Con coreografías y pancartas con mensajes reflexivos, se llevó a cabo la campaña Vive Sin Ruido para concientizar a los conductores sobre los efectos del uso irresponsable del claxo. Personal municipal se ubicó en la avenida Javier Prado Oeste, zona limítrofe del distrito. En San Isidro, estas fueron las 5 de la semana.